liturgia de las horas vísperas oración de la tarde jueves de la tercera semana de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno es la pascua real no ya la sombra la verdadera pascua del señor la sangre del pasado es sólo un signo la mera imagen de la gran unción en verdad tú jesús nos protegiste con tus sangrientas manos paternales envolviendo en tus alas nuestras almas la verdadera alianza tú sellaste y en tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu padre eterno y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo oh gozo universal dios se hizo hombre para unir a los hombres con su dios se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción cristo rey eterno te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia que protejas y ayudes a tu pueblo y que venzas con él a las tinieblas amén salmo 131 primera parte antífono el señor dios le ha dado el trono de david su padre aleluya señor denle en cuenta a david todos sus afanes como juró al señor e hizo voto al fuerte de jacob no entraré bajo el techo de mi casa no subiré al lecho de mi descanso no daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el señor una morada para el fuerte de jacob oímos que estaba en éfrata la encontramos en el soto de jaar entremos en su morada postrémonos ante el estrado de sus pies levántate señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder que tus sacerdotes se vistan de gala que tus fieles te aclamen por amor a tu siervo david no niegues audiencia a tu ungido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor dios le ha dado el trono de david su padre aleluya salmo 131 segunda parte antífono jesucristo es el único soberano el rey de los reyes y el señor de los señores el señor ha jurado a david una promesa que no retractará a uno de tu linaje pondré sobre tu trono y tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono porque el señor ha elegido a sion ha deseado vivir en ella esta es mi mansión por siempre aquí viviré porque la deseo bendeciré sus provisiones a sus pobres los saciaré de pan vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con vítores haré germinar el vigor de david enciendo una lámpara para mi ungido a sus enemigos los vestiré de ignominia sobre él brillará mi diadema gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesucristo es el único soberano el rey de los reyes y el señor de los señores aleluya cántico de apocalipsis antífona quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos aleluya gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos lo vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quien como tú señor entre los dioses quien como tú terrible entre los santos aleluya lectura breve primera carta de pedro capítulo 3 cristo murió por los pecados una vez para siempre el inocente por los culpables para conducirlos a dios como era hombre lo mataron pero como poseía el espíritu fue devuelto a la vida lo que actualmente los salva no consiste en limpiar una suciedad corporal sino en impetrar de dios una conciencia pura por la resurrección de jesucristo que llegó al cielo se le sometieron ángeles autoridades y poderes y está a la derecha de dios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona yo soy el pan vivo bajado del cielo todo el que me coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo voy a dar es mi carne ofrecida por la vida del mundo aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy el pan vivo bajado del cielo todo el que me coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo voy a dar es mi carne ofrecida por la vida del mundo aleluya preces glorifiquemos a cristo resucitado de entre los muertos como primicia de los que se han dormido y supliquemos le diciendo tú que has resucitado de entre los muertos escucha señor nuestra oración acuérdate señor de tu iglesia santa edificada sobre el cimiento de los apóstoles y extendida hasta los confines del mundo los bendiciones abundantes se derramen sobre cuantos creen en ti tú que has resucitado de entre los muertos escucha señor nuestra oración un señor que eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas visítanos con tu amor y sálvanos tú que has resucitado de entre los muertos escucha señor nuestra oración tú que experimentaste los dolores de la cruz y ahora estás lleno de gloria levanta y consuela a los enfermos y líbralos de sus sufrimientos tú que has resucitado de entre los muertos escucha señor nuestra oración tú que anunciaste la resurrección a los que yacían en las tinieblas del abismo libra a los prisioneros y oprimidos y da pan a los hambrientos tú que has resucitado de entre los muertos escucha señor nuestra oración terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno en estos días de pascua nos has revelado con más plenitud la grandeza de tu amor concédenos ya que nos has librado de las tinieblas del error que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén